Música Embalse, crearán un centro de investigación ictícola. Se ampliarán y podrán en funcionamiento las piletas de la Estación Hidrobiológica Fitzsimon. Estos espacios están destinados a la reproducción y cría de peces reyes. También se creará un centro tecnológico científico ictícola como centro de investigación. Coronel Moldes arranca la Escuela Municipal de Música. Este es el cuarto año que se realizará. Se llevarán adelante clases de canto, piano, percusión, el coro y para niños habrá talleres de iniciación y formación musical. Villa María. La Universidad cumple 23 años. La Universidad Nacional de Villa María celebra su aniversario de fundación. En el acto se distinguieron docentes jubilados y autoridades cuyos mandatos concluyeron. Música La Universidad de Villa María. La Universidad de Villa María.